Esta semana en Indigo Fan, Alfredo Domínguez Muro analiza en su columna el duelo por el campeonato mexicano de fútbol, un enfrentamiento que no es el más comercial. En la jugada de pizarrón, ¿es el duelo entre Tigres y Santos una final insípida? En Extra Cancha te presentamos a la valiente Eli, un ejemplo de vida y determinación. Y nos vamos a tiempo extra para presentarte el nuevo fútbol mexicano. Esto y más en la edición 80 de Indigo Fan. ¡Gracias!